Hola, buenas de nuevo, soy Rafa, aquí desde Monotematicos FM, desde el canal de YouTube recién estrenado de Monotematicos FM, para hablar sobre los primeros momentos de juego de uno de los clásicos, aunque bastante curiosos, juegos de la pasada consola Sega Adrinka, así que, bueno, se ha reversionado, remaqueado en diferentes plataformas últimamente, y concretamente, como estáis viendo ahora, debido a los diversos menús que han salido, la versión de Xbox 360. Como veréis, no ha cambiado mucho el juego, y vamos, vamos a hacer la primera partida en el modo arcade, que es posiblemente el más divertido de todos los juegos, ya que podemos elegir los escenarios y tal, para, bueno, para saber dónde vamos a pescar hoy. ¿Por qué esto no deja de ser eso? ¡Un simulador de pesca, amigo mío! Estamos en el área 1, Lodge, y tendremos ahora, cuando cargue el vídeo, que pescar un par de pescaditos. Bueno, elegimos aquí el cebo, vamos a elegir este, que encima pone Easy, así que supongo que no será demasiado complicado pescar algo. Estamos aquí buscando, buscando. Como veréis, los gráficos son lo que ya pudimos ver en la consola Primigenia, en Adrinka. Un gráfico 3D, bastante simple, pero bueno, es un simulador de pesca, tampoco necesitamos mucho más para imaginarnos como estamos pescando en un lago. Me he decidido a subir este vídeo por lo curioso e intrigante del propio juego, ¿no? Nos creemos que solo hay juegos de deporte, simuladores de lucha o juegos a lo mejor un poco más animados, pero como podéis ver, increíble cómo se puede sacar acción de un juego de pesca, es increíble, ¿eh? Y ahora no solo estoy apretando un botón, ¿no? Es bastante, bastante curioso este juego. El pez está revolviendo en sí mismo. Hombre, la tensión, no es que consiga mucha tensión el primer juego, pero bueno, es curioso, es más bien un dato curioso para la consola. Bueno, y para todos aquellos que sean aficionados al mundo de la pesca, pues bendito sea para ellos. Pero vamos, desde monotemáticos de FM, bueno, más bien desde mi punto de vista, yo no lo... Yo no lo recomendaría a aquellos que no sean muy, pero que muy, muy, muy fan de este deporte que es la pesca. Porque no nos va a ofrecer mucho más que esto, es... Bueno, sí, curioso, a lo mejor lo jugáis 10 minutos, pero no merece la pena pagar el dinero que cuesta en Xbox Live, o en PlayStation Network, por un juego que vais a jugar 5 minutos. Aquí, dejamos el cebo. Al menos es bueno que... se vayan a rescatar alguno de estos juegos. Lo que pasa es que hay, pienso yo, que juegos que se deberían de rescatar muchísimo antes que esto, incluso, el... hace poco han reversionado Space Channel Part 2. Pienso, desde mi punto de vista, que se deberían de resurgir otros juegos que sí deberían de ser conocidos. Más de lo que son, por ejemplo, ya está muy manido, ¿no? Pero el propio Chemue. Chemue es un juego que debería ser, por lo menos, más jugado entre la comunidad. Más conocido entre los nuevos jugadores. Y así poder sacar, bueno, ya casi el mítico... La mítica tercera parte que parece que nunca llegará. Bueno. Y ya creo que voy a ir cerrando esto. Ha sido una buena pesca y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.